Te he esperado tenerte entre mis brazos Te he esperado besar tus labios rojos Te he esperado que me digas que me quieres Y perderme entre tus labios, amor Te he esperado el momento de decirte Que te quiero y me digas que me quieres Te he esperado el momento de besarte Y juntemos nuestros labios, amor ¿Por qué te conocí si me iba a enamorar de ti? Te he esperado tus besos, tus caricias Besos que mitigan mi amor ¿Por qué te conocí si acostumbrado estoy de ti? He deseado olvidarme de tus besos Besos que antegan mi amor Te he esperado tenerte entre mis brazos He esperado besar tus labios rojos He esperado que me digas que me quieres Y perderme entre tus labios, amor Y perderme entre tus labios, amor He esperado el momento de decirte ¿Por qué te conocí si me iba a enamorar de ti? ¿Por qué te conocí si me iba a enamorar de ti? He esperado tus besos, tus caricias Besos que mitigan mi amor ¿Por qué te conocí si acostumbrado estoy de ti? He deseado olvidarme de tus besos Besos que antegan mi amor ¡Hasta la vez por com Guess No! Amos Gracias por ver el video.